Reflexiones del 29 de marzo. Servidores de confianza. Son servidores, suyo es en ocasiones el ingrato privilegio de atender a las tareas domésticas del grupo. 12 pasos y 12 tradiciones, página 160. En su libro Sorba, el griego Nikus Kazantzakis, describe a su personaje principal en diálogo con un viejo que afanó su planta un árbol. ¿Qué haces? pregunta Sorba con curiosidad. Ya ves, hijo mío, planta un árbol, responde el viejo. ¿Y para qué plantarlo si no has de verlo dar fruto? insistió Sorba y el viejo responde. Yo, hijo mío, vivo como si nunca fuera a morirme. Ante la respuesta Sorba esboza una sonrisa y mientras se aleja exclama con ironía. ¡Qué extraño! Yo vivo como si fuera a morirme mañana. He comprobado como alcohólico anónimo que el tercer legado es el terreno fértil para plantar el árbol de mi sobriedad. Los frutos que cosecho son maravillosos. Paz, seguridad, comprensión y 24 horas de eterna realización. También sano juicio para escuchar a la voz de mi conciencia cuando sutilmente me habla en silencio y me dice debes dejar el servicio, otros también tienen que plantar y cosechar. Pensamiento Antes de reunirme con alcohólicos anónimos, yo no era sincero. Mentía a mi esposa constantemente acerca de dónde había estado y lo que había estado haciendo. No asistía a la oficina y alegaba que había estado enfermo o daba alguna otra excusa falsa. No era sincero ni conmigo mismo y menos con las demás personas. Jamás quería enfrentarme a mí mismo como realmente era ni admitir que no tenía razón. Pretendía ser ante mí que era tan bueno como el mejor de mis compañeros, aunque sospechaba que no lo era. ¿Soy ahora realmente sincero? Meditación del 29 de marzo Tengo que vivir en el mundo y sin embargo vivir aparte con Dios. Puedo surgir de mis momentos privados de comunión con Dios al trabajo del mundo. Para obtener la fortaleza espiritual que necesito, mi vida interior tiene que ser vivida aparte del mundo. Tengo que usar del mundo como de un vestido cómodo. Nada del mundo debe trastornarme seriamente ya que mi vida interior es vivida con Dios. Todo el vivir triunfante nace de esta vida interior. Ruego, ruego poder vivir mi vida interior con Dios. Pido que nada invada o destruya ese secreto lugar de paz. Pido que nada invada o destruya ese secreto lugar. Tengo que usar el secreto lugar de paz. Gracias.